Conectados en vivo como siempre, cuando se hace una promesa se debe cumplir. Aquí estoy con todos ustedes. Ya estamos en vivo por Instagram, por el canal de YouTube, por Facebook, con el Show del Gato. A propósito, mientras van llegando ustedes, van en este momento compartiendo la transmisión y van en este momento conectándose. Vamos a empezar a dar likes. Quiero que me den bastantes likes, quiero que me den bastantes corazoncitos para animarme con todos ustedes. Tengo mucha información. Hoy vamos a hacer un programa especial. Ya vamos a hacer un show especial. Bienvenidos al Show del Gato. Ahí lo veo, ahí lo veo. Pues van a subir los likes. Bien, excelente. Los FAQ. Los corazoncitos para arriba. De una vez los corazoncitos que se suban, muchachos, porque vamos a tener un programa especial. Hoy les tengo noticias, pero aparte de eso, antes de las noticias, yo siempre tengo una costumbre. Hay una sombra especial. Estoy escuchando la melodía que tengo de fondo. Abajo hay un chico que está con su tornamesa. Está con el muerto, como le llaman a otros, tocando sabrosísimo hoy la rumba. Escuchen eso, vea. Está bueno esto, ¿no? Esto está muy sabroso para todos ustedes. Vivo hoy. Si sigue esta rumba, sí, cuando termine el programa va a terminar en pelota, va a ver. Con el pantalón abajo, caído, parchado con todos ustedes. Bueno, bienvenidos al Show del Gato. Quiero que compartan la transmisión. Comiencen a compartirla. Quiero ver bastantes personas que compartan la transmisión para que lleguemos rápidamente a 100, 100 y pico, 200 personas conectadas. Ya saben que me voy a conectar con ustedes constantemente por Instagram, por YouTube, por Facebook. Y que para mí siempre será un placer saludar a todos los seguidores del show. Bueno, vamos a empezar a saludar. Calical Center, en este momento es una empresa dedicada para hacer leaks para los Estados Unidos. Necesitas tener una campaña especial, Calical Center. Hace leaks desde Colombia para los Estados Unidos, para cualquier tipo de campaña. Mañana les voy a dar toda la información. Un abrazo bien grande también para los amigos de Gaba Flores en New Jersey, en Nueva York. Ellos son un espectáculo de personas. Para Primo Envíos, que también está conectado con nosotros. Para Diana Bravo, que también está conectada con nosotros. Para Diana Niever, la mejor rialtor que hay en este momento en Miami. Para Eliana González, una espectacular vendedora de seguros. Si necesitan informaciones, con Eliana González. Vengo que para Confandi, para la Universidad Santiago de Cali, para la Sarmiento, para Intervalle, para Telemedellín, para Telepacífico. Para toda la gente que cree en nuestro trabajo. Comenzamos a desarrollar la noticia, pues, muchachos. Escuchen eso, vea. ¡Qué delicia! Bueno, a mí sí me llamó la atención poderosamente la vinculación de Calovaca al Junior de Barranquilla. Golpe, Bravo. Vaca para el Junior. Totazo, Bravo. De primer nivel, jugador que llega a meterle pergaminos a la Liga Colombiana. Y no sé si ustedes han analizado que hay algo especial con la Liga. Estos jugadores pasaditos en edad, que han sido goleadores, llegan y quedan goleadores. Me parece que Junior acaba de adquirir un jugador de un altísimo nivel para la Liga nuestra, sin importar la edad que tenga Calovaca. Está con unos pergaminos tremendos. Ahora, Miguel Borca ya fue anunciado por el River Play. Jugador que creo que le quedó debiendo un poco al Junior. Pero bueno, está generando un billete muy largo. Ahora se va para el River Play de Argentina, donde seguramente lo va a potencializar. El Muñeco no va a tener lío en ponerlo y va a ser goleador en River Play, sin duda alguna. Algunos me decían, pero el esquema que maneja River, el estilo de juego que tiene Muñeco Gallardo, no se acomodaría a lo que normalmente presenta Miguel Borca. No, se va a adaptar. Se va a adaptar sin lío, no va a tener lío Miguel Borca para jugar en el River Play. Teo. ¿Hoy trabajó en el Cali? Ayer trabajó en el Cali. De hecho, el Petty subió un video donde ayer le hace su tuner a Teo. Teo no tiene lío. Teo se va a quedar en el Deportivo Cali. Yo no sé tanto rumor, tanta película, de dónde sale, si fue que le comentaron a alguien y este alguien después dijo acá y todo el rollo. Pero creo que Teo no va a tener lío en qué hace con el Deportivo Cali. Y pues hombre, porque si Teo se va, le deja un hueco grande al cuadro verde y blanco, pero no se va a ir. No se va a ir, Teo. Que Teo le prometió a Vaca jugar juntos. No se va a ir, no se va a ir, Teo. Por acá me hablan de lo de Borja. Voy a empezar a leer a Felipe, por acá está con nosotros. Alexander Muñoz también está con nosotros. Está también con nosotros Toby Regif. Un abrazo para vos, Toby. Está con nosotros también Rafael Angarita. Un abrazo, Rafa. J. Esteban también está con nosotros. Cristian. Bueno, les tengo una noticia importante, señores. Antes de continuar hablando de fútbol, que hoy les voy a hablar de fútbol. El show del gato se va a realizar acá en Miami por un nivel bárbaro, por un nivel espectacular. Va a ser dirigido por un ganador de un Emmy. Ya les voy a presentar quién es el ganador del Emmy que va a dirigir el show del gato. Vamos a tener un programa totalmente enfocado a plataformas digitales y redes sociales por las noches. Por donde van a pasar, Dios mediante, las estrellas más importantes que lleguen a Miami. Y también cuando lo hagamos desde Nueva York, desde New Jersey. Hemos estado invitados desde Boston, Elizabeth, Massachusetts. Los han invitado de diferentes lugares de acá en los Estados Unidos. Un ganador del Emmy va a ser el director con el método diamante, además, del show del gato. Esto me llena de mucha alegría porque era algo que yo había planeado, que lo había soñado. Algo que yo había sentido que podía realizar en cualquier momento. Y ahora junto al método diamante, a Kiko Ávila, a la gente del método diamante, se va a desarrollar el show del gato con un ganador del premio Emmy. Que va a ser el director del show. Y esto ya le va a dar un nivel tremendo a las redes sociales, a las plataformas digitales del método diamante. Y lógicamente del gato Arce. Y esto es gracias a todos ustedes, muchachos. Yo esto se lo debo a ustedes. Ya fue firmado el contrato. El método diamante está cambiando vidas. Y el show del gato va a tener a las estrellas más importantes que pasen por Miami. Se nos escaparán algunos, pero cuando vuelva van a estar. Y poco a poco les iré contando de qué se trata. Es sencillamente maravilloso. Por eso yo les digo a ustedes, en mis mensajes que envío constantemente, yo no soy un periodista deportivo normal. Yo salgo del formato del periodismo deportivo. Porque yo quiero que todos soñemos juntos. Yo quiero que ustedes sueñen. Yo sueñe. Comprir metas, cumplir objetivos. Planear. Y esto no consiste en tener dinero o no tenerlo. Porque yo no soy rico. No vivo mal. Pero algún día viví en la nueva floresta. Viví a una cuadra del distrito de Agua Blanca. Y a una cuadra en esa época de un barrio que era peligroso. Que era el rodeo de Cali. Afortunadamente el barrio ya ha corregido. Y la nueva floresta me vio a mí crecer. Y ahora vamos a hacer una mezcla entre el periodismo deportivo y la mesada. Vamos a tener un show especial. Reitero. Dirigido por un ganador de premio Emmy. Que se los iré presentando poco a poco. Me da esta pena. Cuando cruzan uno de los brazos. Porque siento algo de timidez. Y la siento contándoles esto. Y de una alegría interna muy llamativa. Nos metemos en el fútbol. Ustedes me dicen. Arrancamos por América. Por Deportivo Cali. Por Selección Colombia Femenina. ¿Por dónde comienzo el análisis? A ver. Ustedes hoy son los que van a decir. ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Cómo desarrollamos el programa? ¿Por dónde comenzamos muchachos? Por acá me está diciendo Michael que desde la época de la mesada. Me están diciendo por acá Sebastián. Que no tienen goleador en el Deportivo Cali. Bueno. Es una falencia. Esperemos que Buletich se pueda acomodar a lo que pueda presentar Mayer Candelo. Voy a empezar por América en esta oportunidad. Cuadro América de Cali. Que ustedes ya saben que Segura pasó el cuadro independiente de Medellín. El grandote Segura. Que no se pudo adaptar al estilo de juego de Juan Carlos Osorio. Y si Guimarães le dio el visto bueno porque tampoco se adaptó a Guimarães. Acaba de pasar el cuadro independiente Medellín. Espero que no le haga falta. Pero hoy voy a hacer una pregunta para ustedes. Hinchas del Cali. Del América y del fútbol. Quiero que compartan bastante. Es más. Si llego a 150 personas conectadas. Compartido por ustedes. Voy a darles un premio. Voy a darles un cash. Me voy con un cash. Entre los que estén conectados. Porque yo sé que en Colombia hoy. El dólar llegó a 4.623 pesos. O sea que un cash. Un 50 lan. Unos 50 dolaretes para uno de ustedes. Unos 50 barras hoy. Guarán hay un almuercito ¿no? Guarán hay un mercadito de 200 barras ¿no? Entonces quiero verlos. Que compartan y que suba. Que suba el número de gente conectada. Y los corazoncitos que suban. Y nos vamos con un cash. Ahí entre los que están participando en el show del gato esta noche. Bueno lo que les decía. Con América hay que esperar. Con el cuadro escarlata no queda de otra sino esperar. A ver Guimarães ¿cómo va a acomodar este equipo? A ver ¿cómo va a ser el profesor Guimarães con este planteque? Que hoy no es el América que quedó campeón con el mismo Guimarães. No es el América que quedó campeón con la Cruz Real. Es un América mermado. Es un América que tiene... Me están diciendo... Me están diciendo por acá ¿qué sirve para qué? Para una tanqueada de gasolina en Miami. Está altísimo. Los prees están altísimos. Acá la gasolina está volando. Acá en Miami. Pero no se fijen. Los 50 pesos le sirven a usted acá en Miami. De pronto no le sirven. De pronto 50 dólares a usted no le sirven en Miami. Aunque yo me meto un buen almuerzo con 50 barras. Pero en Colombia sí sirven. Y sirven lindo. Bello. Bello. Bello, bello. Entonces a la América hay que darle paciencia. Pero ya es hora que la segunda presentación de América. El profe Guimarães muestre mucho más de lo que ha tenido. Un abrazo bien grande para Maochín. Para Mauro de Cúcuta. Que está acá con nosotros acá en Miami. Para Diana también que está en este momento viendo el programa. Para Kiko Ávila. Para Ingrid Salinas. Para toda la gente que está conectada con nosotros en este momento. No le voy a presentar a Diana porque si la llego a presentar se enamora. Venga Diana, venga. Venga, 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 venga. Te voy a presentar a una amiga. De Manizales del alma. Pero va viviendo acá en Miami. Y Mariana, ¿cómo vas? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde sos, Bo, Diana? De Manizales. Métete bien, métete bien. De Manizales. Ya. ¿Y cuánto tipo llevas viviendo acá en Estados Unidos? Llevo casi siete años. ¿Siete años? Primero en New Jersey, ¿no? New Jersey. ¿Viviste en Nueva York también? Y ahora que Miami. Y ahora Miami, mire. Qué hermoso. Con este fondo espectacular y Diana. Una copita de vino y arreglamos esta vuelta ahora, ¿verdad? No, Mariana, dale. Es una de las mujeres queridas que nos convertimos en amigos estando acá en el edificio, ¿verdad? ¿Verdad? Hemos hecho un parche de amigos, Diana, el novio de Diana, Mao Chin, su esposa. Un grupo bacano que hemos hecho acá, chévere, para comenzar. El novio de Diana hoy está echado, espera, hermano, pero está echado hoy. Vamos, dale. Está echado. Dale, dale, Mariana, dale, dale, dale. El ex, el ex, el ex. Está echado hoy. Bueno, vamos a hablar del Deportivo Cali ahora, Mayer Candelo. Yo veo a Mayer con una capacidad de manejo de vestuario. Vestuario, él fue líder y él sabe lo que tiene que hacer con el cuadro deportivo Cali. Él sabe a qué tiene que jugar con el Cali. Él sabe cómo tiene que manejar ese vestuario del Cali. Vestuario complejo, complicado. Es un vestuario bastante fuerte en el cuadro deportivo Cali. Pero creo que Mayer tiene esa sapiencia. Además, se llevó a tres cacaos. Héctor Hurtado, que fue figura con América, figura con el cuadro atlético nacional. Y ahora se va a poner la camiseta del Deportivo Cali como de té. Acorque Amado, el cenizo Núñez. Un jugador exquisito en la zona de volante, primera línea. Quito y entrego. Quito y evoluciono para adelante. No como algunos volantes cinco que quito y voy para atrás. Que yo no sé ese fútbol de dónde salió. Por eso me gusta tanto Tiago Encántara. Que quita y entrega. El volante cinco es el primer jugador en el terreno de juego, en zona dos. Que tiene que generar salida al equipo. No retroceso de la pelota. Y en eso cayó América con el propio Luis Paz, con varios jugadores. Luis Paz a quien respeto mucho y admiro mucho. No el Luis Paz de Juan Cruz, ni el Luis Paz de Guimarães pasado. El Guimarães de Osorio, que casi no jugó. Pero quita y devuelve la pelota. No hay evolución de juego. Tienes que quitar. Tiago Encántara es una muestra clásica de ese jugador. No era Macherano. Aunque Macherano jugaba más de saguero central de Líbero. Pero lo que tiene que hacer un volante es eso. Un volante, un tapón. Un volante cinco. Quitar y ser el primero que evoluciona. El primero que da generación de juego. Y ahí es donde algunos técnicos se equivocan. Empezando con el famoso cuento de salida desde atrás. Entonces pierde sorpresa el equipo. Ahí pierde sorpresa. Mientras que el volante de primera línea, que sepa quitar, como lo hacía el cenizo. En la época de Carlos Valderrama, Verdardo Reí, Mortero Aravena, Piripio Oma, Chechuanguro, Calomario Hoyos. En la época del polaco Escobar. El arquero era... A ver, uno... Ese arquero... No voy a mencionar el arquero. El Gato Fernández es inmencionable, por favor. Perdóname Dios por mencionarlo. Pero... Es lo que tiene que hacer un volante cinco. Yo voy a quitar y voy a entregar para darle salida. ¿Qué pasa con un equipo como el cuadro de Portes Tolima? Tiene transiciones rápidas. Transiciones largas. La transición comienza desde el arquero. La tiro al volante del patacón. La tiro. Y automáticamente, él manda el pelotazo. Para que los extremos, con la transición larga, son los que generen la sorpresa por los costados. Para después hacer el fútbol por dentro. Y siempre encontraron un hombre a puerta de gol. Que normalmente es Anderson Plata. Es lo que intenta hacer el cuadro de Portes Tolima. Y vamos a ver qué va a jugar el equipo de Mayer Candelo. El equipo de Mayer Candelo va a tener esa capacidad de toque, de finura, de comenzar desde atrás, evolucionando, generando fútbol. O si va a ser un equipo de transición, que me extrañaría en el ADN de Mayer. Pero no necesariamente. Como jugó Mayer, que era un jugador exquisito, no necesariamente tiene que jugar el Deportivo Cali. El Pitillo Valencia, el Pitillo y Gabriel Chaparro, saludando a la familia de Gabriel Chaparro, los acompaño en este momento en su dolor. Jugadorazo, Gabriel Chaparro, jugadorazo. Pero miren, en los años 70 y 80, sobre todo a finalización de los 70, y toda esa década de los 80, los dos llamados marcadores. Uno era el Pitillo, el otro era Gabriel Chaparro, el otro era Carlos Mario Hoyos, y el otro era Moseis Pachón en el Cali. Esto, o Félix Polo, o uno de los Polo era lateral, que en ese momento le llamaban marcador. Pero ya de por sí eran los laterales. Jugadores que, hombre, Pitillo Valencia subía por su costado. Y Gabriel Chaparro por el suyo. Comercio América, campeón, 50 veces campeón, yo no sé, que eran campeones de todo. Menos de Copa Libertadores, pero bueno, eso para no recordarlo. Por sus costados, pi, 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 pi. Llegaban a fondo, lo mismo que Carlos Mario Hoyos, en el Cali, y Moisés Pachón, hasta el propio Pecoso Castro. Pecoso no tenía mucha salida. Pero lo primero que hacían cuando llegaban era el centro preciso, porque los laterales tienen que tener la facilidad de hacer centros precisos al punto penal, o buscando el segundo palo para el cabezazo sorpresa, para que llegue en el punto penal el delantero y la meta. Porque el problema que tiene en este momento el fútbol colombiano es que sus laterales llegan y no saben centrar. No saben centrar. Como no saben centrar, rechaza uno de los centrales del equipo contrario, ya está el volante cinco en la bomba, en el círculo, en la media bomba. Ay, se me fue la dieciséis. Bueno, se me fue, se me fue el, conocí esta bomba. El cinco del equipo rival toca un extremo, toca el otro extremo, y ya hay un jugador corriendo por el otro lado. Este le tocó acá y este ya está corriendo acá. Jugada sorpresa. Gol fijo, papá. Gol fijo. Por eso, los laterales tienen que llegar a fondo, saber centrar, para que sea, en realidad, una jugada de peligro de gol que mínimo genere un tiro de esquina. Ahora eso no genera absolutamente nada. Y ese problema que tiene el fútbol colombiano hoy por hoy. Bueno, señores, hemos dado una charla de táctica, hemos hablado algo de fútbol. No olviden que los que quieran que su empresa se potencialice o convertirte en una marca personal, escríbame, que le voy a explicar cómo es el Método Diamante. Ya hay demasiadas empresas y personas metidas en el Método Diamante, gracias a Dios. Y no olviden que se viene el show del gato por todo lo alto. De hecho, con el Método Diamante han firmado con nosotros actores de gran nivel. Lico Palomeque, Juan Pablo Llanos. ¿Cómo es el apellido de Catalina, Kiko? Gómez. Catalina Gómez acaba de firmar con nosotros. Va a firmar con nosotros Fabián Mendoza. Hay jugadores del fútbol colombiano que van a firmar con el Método Diamante. Entre ellos seguramente estará con nosotros, tenemos una segunda reunión a Diane Ramos, el ídolo de la América. Grandes personalidades del fútbol, de la actuación, grandes empresarios, ya hacen parte del Método Diamante. Tú también puedes estar, cumple sueños, llega arriba, no te detengas, que nada te detenga, brother, que nada te detenga, mujer. Por el contrario, los sueños si las metas se cumplen. Muchachos, un abrazo, los quiero mucho. Chao. 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 Chao.